Oiga, me está escribiendo el embajador Benedetti y me dice que ya le dio a usted una explicación a los comentarios que hicimos, pero me informa algo que me parece muy importante, pero muy importante. Es que no habrá embajada. No habrá embajada, ¿en qué sentido? En que no habrá, en que trabajará dentro de la embajada de Colombia. Ah, pues está muy bien, es que ojalá desde la cancillería nos precisaran todo esto, porque el gran problema es que se hacen los nombramientos, se publican las hojas de vida, y uno pregunta en la cancillería, y en la cancillería no le dicen a uno cómo va a operar la embajada de la FAO. Absolutamente nada, él va dentro de la embajada y trabajará con la persona que manejaba la FAO dentro de la embajada, ¿eso me dice? Bueno, eh, ah, pero aquí me está escribiendo el embajador Benedetti. Claro, le escribo un mensaje muy claro. Uy, 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 uy. No, 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 hombre, es que esto hay que leerlo. Es una telenovela. Es Benedetti. ¿De dónde sacan tanta película que parece una parodia y lejos de lo que es periodismo? Llevo cinco años perseguido por la Lombana, por emboscadas judiciales que me hizo NHM, mandado por Vargas Lleras, no un testigo en contra de pies de investigar 300 personas y más de 100 testigos. Veinte años investigado por la corte. ¿De dónde sacas que ando huyendo? Y para la fiscalía Barbosa. tuve que ver mucho por no decir que yo elegí a Petro así que me merecía lo que fuera y esto no es lo que hubiera querido pero es lo mejor gracias a mi estrategia se lograron 21 senadores ahora me ponen como un aparecido aquí solo hay una historia de una traición deja la película y deja el libreto que te hace Laura si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado nada de toda la inexperiencia pues pues embajador Benedetti quien es Laura Juan Pablo pues yo dentro de toda esta historia de película que también está montándose en su cabeza el embajador Benedetti porque aquí no hay libretistas en este programa no hay libretistas pues yo solamente tengo presente en el libreto de él una Laura una Laura que salió al baile más por cuenta de él que por otros motivos ahora Julio mire es que a mí me llama la atención una cosa en el caso del embajador Benedetti que ahora veo que menosprecia que le den la embajada en la FAO en Roma ¿no? y es una particularidad de dos embajadas que se reabrieron en este gobierno uno la embajada en la UNESCO sede París dos la embajada de la FAO sede Roma ¿sabe por qué? porque como en los trajes de diseñador y usted sabe que estas son unas embajadas hechas casi tailor made o sea a la medida pues quien llega a la UNESCO bueno a través de su esposa tiene un apellido muy parisino es es Monsieur Bernot porque la señora Guillén es la esposa del señor Bernot Bernot para París Benedetti para Italia y la particularidad de ambos hacia el embajador Benedetti si no le guste es que tienen pendientes con la justicia colombiana y tanto para Monsieur Bernot como para el señor Benedetti pues el estar en esos países les garantiza una cierta protección de que no los van a traer a Colombia pero esto soy yo de mal pensado no es que yo tenga un libretista embajador no necesito libretistas para afirmar lo que yo afirmo en este espacio exactamente Juan Pablo dame el favor el embajador está reconociendo que no es lo que él merecía o creía merecer después de haber elegido al presidente pero es lo que le tocó es lo que hay y pues al mencionar a Laura está claro que la relación con Laura pues sigue bastante deteriorada pero recuerde que aquí hay una máxima Juan Pablo a la gente hay que creerle el señor llega a Italia porque fue lo que le dieron fue lo que le dieron coincide coincide con su con su análisis pero la razón oficial es que él eligió 21 senadores y un presidente de la república y pues merecía eso bueno no pero además listo perfecto embajador celebro que vaya a despachar desde la sede de la embajada pero igual le tienen que poner casa porque o donde va a vivir en un hotel o va a llegar usted a vivir en su apartamento propio en Roma y ya porque es que es que igual le van a pagar y le vamos a pagar en euros señor embajador y allá usted tendrá además como embajador unas ciertas garantías de bienestar Juan Pablo él considera que una persona que hizo lo que hizo por este gobierno en donde él mismo califica de fundamental su trabajo para elegir 21 senadores y un presidente pues merece como en cualquier campaña una compensación ese no es el primer presidente que nombra embajador alguien que le ayudó en su campaña este no es el primero no se lo vamos a negar al embajador exactamente muchas personas que volaron en campañas terminan en lugares además muy bellos del mundo y en este caso bueno yo vuelvo a a las embajadas taylor made que además tienen esa particularidad Julio que no necesitan el beneplácito de nadie las taylor made las hechas a la medida porque en unesco no le tienen que pedir beneplácito a nadie la señora guillón la pusieron ahí y se fue entonces de brazo de gancho con monsieur verno y el embajador benedetti a la FAO pues no hay que pedirle beneplácito a nadie y llega pues a sellar el signore benedetti ahora en italia yo soy soy referente no habrá embajada no habrá costo de sitio físico para la embajada va a operar dentro de la embajada de roma donde operaba la FAO con la misma persona que operaba la FAO